Engañé Engañé Ya lo sé Perdóname Perdóname Hoy comprendo Que fue Un gran error Engañé Ya lo sé Perdóname Perdóname Hoy comprendo Que temo Perder tu amor Quiero volver A tu lado mujer Llenarme De tu querer Si quiero Volver A tu lado mujer Olvidemos Lo de ayer Engañé Ya lo sé Perdóname 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 Quiero volver a tu lado mujer, llenarme de tu querer Si quiero volver a tu lado mujer, olvidemos lo de ayer Si quiero volver a tu lado mujer, llenarme de tu querer